En el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, el Teatro Nacional Rubén Darío y la Parroquia Nuestra Señora de Fátima te invitan al concierto Por la Paz Mundial. Sábado 20 de mayo, Salma Mayor 7 de la noche, con Camerata Vagno, Ormeleda Gadea, Juan Solor, San Elisa Picado, Coro de Cámara, Cristo Fricati, Agos Ortiz y Corbozas de la Tarde.